No es tensa, sino vibrante se podría llamar, llegar a llamar a la sesión de hoy. Hubo momentos tensos, momentos alegres, hasta se escuchó, pudimos disfrutar de una canción. ¿Cómo lo viviste, cómo lo ves a la sesión de hoy, Diputado Marcos Otaño? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes. Bueno, la verdad que la sesión viene teniendo un poco la dinámica que trae el Poder Legislativo ya desde principios de año, digamos. Las mayorías que maneja el oficialismo se siguen imponiendo en temas que son de interés para ellos y que demuestran cierta incoherencia cuando hay otros temas que también manejan el mismo interés, pero que son propuestos por la oposición o que no son de interés político para ellos y, por ende, duermen el sueño de los justos en la Comisión. Esa es la dinámica que se sigue sesión a sesión. Particularmente esta, la verdad que sí, que ha habido temas interesantes en los cuales, donde no hay contenido político por parte del oficialismo, digamos, tenemos una unanimidad y, bueno, celebro eso, eso celebro. Por ejemplo, poder darle un marco regulatorio a la actividad de la quimioterapia, que fue uno de los proyectos que se venía trabajando, me parece sumamente interesante. Esto puede haber quedado en la marcha Belgrano también, ¿no? Mencionabas, dejame hacerlo mencionar, particularmente a la Constitución como municipio de Malvinas. Esto también se lo llegó a mencionar que también puede llegar a tener, a cargar unas consecuencias, si se quiere, políticas en vista de lo que se viene en las elecciones, ¿puede ser? Claro, a ver, dejar de entrar una cosa. Nosotros, como Bloque, de frente de todo, creemos y estamos convencidos que la descentralización de un poblado, reconociendo un municipio, dándole la personalidad jurídica que se merece, pretende el desarrollo del poblado, el crecimiento, la independencia económica, administrativa, judicial, jurídica, no hay duda de eso. Pero decir que basta con los requisitos mínimos que establece la Constitución para crear un municipio y no pretender subir la vara, no pretender legislar mejor y darle a ese poblado una norma que lo crea, que sea más amplia y abarcativa, cuando no hay una urgencia en el tiempo, me parece que no es el espíritu que nosotros como Bloque perseguimos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros entendemos que el proyecto podía ser vuelto a comisión, podía ser tratado, podía ser mejor establecido la cuestión del límite, también teníamos la cuestión de la circunstancia electoral, hay una ley que plantea una comisión que se tiene que formar, que nunca se conformó para definir las circunstancias electorales en los municipios recientemente creados, que son varios. Entonces, no entiendo cuál es, en principio, el apuro. Y es ahí donde sobrevuelan los fantasmas de interés político. ¿Por qué? Por todo esto que te digo, y porque generalmente estamos a mesa de una elección, es un municipio gobernado por la oposición del gobierno provincial, entonces uno piensa que pueden pretender, digamos, sacarle electorado, si se quiere, al municipio. Y también porque en las mismas comisiones de asuntos constitucionales y asuntos municipales, hay un proyecto que pretende el mismo fin, que es crear un municipio en el departamento de Burcuyá, que es Manantiales, que fue presentado con anterioridad al proyecto de Marvina y que no ha sido tratado. Entonces, si realmente el interés es pretender el desarrollo de Marvina, ¿por qué también no pretendemos el desarrollo de Manantiales? Y tratamos los dos proyectos juntos. La verdad que esas son las cuestiones que hicieron que el bloque no acompañe la idea. Diputado Marcos Otaño, también me gustaría preguntarle acerca de otro tema que generó rispideces, si se puede mencionarlo así. Es acerca del pedido de informe a Nación acerca del funcionamiento en la localidad de Mercedes, de PAMI, ANSES, entre otras instituciones públicas. ¿Quién podría comentarme al respecto? Sí, en principio la verdad que no le di como una mayor importancia, pero después cuando vi que los diputados del oficialismo empezaban a transversar el discurso, digamos que de uno, entonces ahí me parece importante la oportunidad que me das de aclarar. La cuestión es esta, en la sede partidaria, el cambio solidario, no funciona ninguna oficina del Estado Público, no funciona ni va a funcionar, porque sería una cosa ilógica. Ahora, ¿que nosotros como espacio político creemos que tenemos que estar de brazo tendido a la sociedad? Eso sí, ¿que otros espacios políticos no comulguen esa idea? La verdad que no la comparto, pero nosotros desde el año 2010 a la fecha venimos asesorando, brindando información, acompañando en trámites de todo tipo que necesita la ciudadanía. Entonces, que un mercedeño, una mercedeña vaya a una sede partidaria para que le indiquen cómo tiene que cargar una IFE, cómo tiene que cargar una asignación, cuáles son los trámites de una jubilación y que haya personal capacitado que le pueda explicar cuál es el inconveniente. Ahora, si nosotros tenemos celos políticos y utilizamos eso para decir que funciona un organismo del Estado, eso es la verdad que, bueno, entonces yo mañana voy a venir a decir que allá funciona tal cosa, voy a estar tres horas hablando, mintiendo, para devirtuar un espacio político, me parece que una sancera, o sea, ¿a quién se le ocurre que podemos entregar una jubilación de ANSES en una sede partidaria o qué sé yo, digamos, una pensión o una IFE? Es una mentira, totalmente mentira. Ahora, mezclar encima cuestiones judiciales en el medio que se resuelvan, donde se tengan que resolver en la justicia, nosotros como legisladores no vamos a resolver eso. Entonces, es una opción tan sencilla que para mí, la verdad, en principio no estaba mayor tema, pero después cuando vi que empezaban a cambiar los términos del discurso, bueno, ahí sí me vale la aclaración. Y por eso reivindico la actividad de todas las personas de mi espacio político que mañana y tarde están atendiendo a la gente, asesorando y viniendo información en trámites de todo tipo. Bien, agradecemos muchísimo este minuto, más allá de lo que se haya extendido. Nos gustaría saber, ¿el locro patrio, diputado, lo va a comer acá en Corrientes o en su localidad? No, el locro patrio lo va a comer en mi localidad, si Dios quiere. Déjame desear un feliz día de la independencia para todos y todas los correntinos. Me parece que es una fecha particular por el contexto en el cual estamos viviendo y destaco nuevamente el valor de la solidaridad que tenemos que tener todos más que nunca en este tiempo para poder realmente volver a ser independientes de todos estos protocolos que se nos han impuesto debido a la situación epidemiológica. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.